Libertad para crear Conduce, Carlo Bertetti A veces es necesario mirar o mirarse desde una perspectiva un poco más elevada En el tarot hay una carta que se llama el juicio Y que no hace relación con el juicio final Sino que hace con relación a esta toma de conciencia De entender que somos seres trascendentes Que somos seres que vamos más allá Que tal vez estamos de paso por esta vida Y estamos llamados a crear y a trascender Tomando como base esta carta del tarot que es el arcano número 20 El juicio Vamos a desarrollar nuestra conversación del día de hoy Hoy vamos a hablar de los miedos De los miedos, del temor De aquello que a veces nos inhabilita Que se transforma en un obstáculo Que se transforma en una barrera Y que a veces cuesta mucho sortear Y tal vez los miedos tienen un sentido De existir Tal vez están ahí Para Mostrarnos que somos mucho más que eso Tal vez están ahí como una Una barrera Están ahí como un instrumento Que persigue finalmente El que despertemos El abrirnos a una dimensión distinta De nosotros mismos De cada uno de nosotros Y estos miedos que pueden ser de distinta índole Que pueden ser desde el miedo A la supervivencia física ¿Cierto? El miedo que tiene el cuerpo a morir Lo vamos viviendo a medida que vamos creciendo El miedo por ejemplo A que tu padre y tu madre no te quiera O no te ame El miedo a no ser aceptado Entonces los miedos están ahí para poder Creo yo Es mi mirada bastante personal Están ahí para ser trabajados Porque una vez que Es posible Salir de un temor o de un miedo Descubrimos algo nuevo de nosotros Descubrimos Un aspecto distinto de nosotros mismos Es posible que nos abramos A una nueva dimensión A experimentar nuevas cosas Y ayudados por el tarot El día de hoy Vamos a ir recorriendo Ese camino Vamos a ir hablando De los miedos Vamos a ir hablando De aquello que puede ser Un obstáculo Pero que está ahí Para ser sorteado Vamos a ir conversando De todo aquello que en algún momento Ya sea cuando eras niño Cuando eras niña En tu adolescencia O ahora de adulto Aparecen Y a veces no sabemos Qué hacer con ellos Es como que nos poseen Los miedos Nos llevan a un estado En el cual a veces No nos permite hacer nada Ni pensar nada Ni crear nada Es como estar detenidos Inmóviles La buena noticia Es que están ahí Para ser trabajados Y claro La gente puede preguntar Bueno pero ¿Cómo se supera un miedo? Al menos yo conozco Una sola forma Para poder superar Los miedos Y es enfrentándolos Porque si no aceptamos Aquello que nos ocurre Al igual Que un globo Mientras es inflado Se agranda Entonces no queremos Aceptar ese miedo Porque claro Nos genera miedo Nos genera Proyecciones Proyecciones de futuro Y los miedos Nos hacen estar O en el pasado O en el futuro Pero nunca en el presente Miedo a lo que viviste No quieres vivir Lo mismo que viviste antes Pero también le tienes miedo Al futuro Aquello que va a ocurrir Pero que todavía No ha ocurrido ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo entrar ahí En una dinámica Que te permita A ir saltando A ir saltando Estas vallas Y venciendo Estos miedos? Creo que más que una lucha Es una aceptación Primero Cuando aceptas El temor que tienes A partir de ahí Puedes trabajar en él Enfrentándolo Una vez que eres capaz De vencerlo Se abre un horizonte Distinto Puedes ver más allá Te das cuenta Que Que aquello que tú creías Que era Infranqueable Es posible De ser superado Y Y después miras Hacia atrás Y tal vez Agradeces Lo que has vivido Porque en el momento De haberlo vencido En el momento De haberlo superado Sin duda Que estás en un nuevo Estado de conciencia Es como que Haz un salto cuántico Para poder crear En libertad Es necesario Estar libre De estos temores Hoy en Libertad para Crear Hablamos de los miedos Vamos a ir a nuestro Primer tema musical El día de hoy Vamos a escuchar El tema Radio Protector Del grupo 65 Days of Statics Y volvemos Aquí En Libertad para Crear El tema ¡Suscríbete al canal! 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 Puede ser un miedo también a no hacerlo, a sentir que no está permitido para nosotros, que no es posible, que no lo merecemos, y eso también te detiene, también no te permite avanzar, también no te permite ir más allá. Miedo a la libertad. Miedo a la libertad. A aceptar nuestra corporalidad, el juicio que podemos tener respecto de él. Estoy gorda, estoy gordo, estoy flaco, estoy flaca, no me gusta mi rostro, no me gusta mi nariz. Y creemos que por esa razón no podemos ser aceptados, o tenemos miedo a no ser amados. Pero qué increíble es cuando somos capaces de mirarnos, de aceptarnos, de ver que somos una obra maravillosa, que está en proceso de evolución. Porque no hay que olvidarse que cada uno de nosotros está en permanente proceso de evolución y de cambio. Estamos en libertad para crear, acá en Radio Leofu, emprendimiento sonoro del sur del mundo para todo el mundo. Vamos a nuestro segundo tema de esta noche, vamos a escuchar al compositor norteamericano Mickey Hart y su tema Wheel of Time. Volvemos. 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 Amén. 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 Estamos de vuelta en Libertad para Crear, nuestro cuarto capítulo, hoy estamos hablando de los miedos, acabamos de escuchar a Mickey Hart y su tema The Wheel of Time, estábamos hablando y conversando acerca de estos temores, de los miedos que traemos desde que nacemos, los miedos son heredables también, no se van solamente adquiriendo por las experiencias que cada uno de nosotros va teniendo a medida que crece, sino que también hay temores que son heredados, heredados en la psique familiar, el miedo a ser uno mismo y no a ser lo que los otros quieren que tú seas, cuesta a veces poder romper con estas barreras, cuesta vencer los miedos, pero es mejor hacerlo, es mejor atreverte, es mejor dar un paso, dar un salto, tal vez en el vacío, sin saber a dónde vas a caer, pero el poder hacerlo, el poder darte la oportunidad, el atreverte, eso realmente no tiene valor, es una cosa increíble lo que puede ocurrir, la transformación que puedes sufrir, no sufrir, la transformación que puedes experimentar, ahí sí, eso sí, la transformación que puedes experimentar puede ser increíble, te puedes abrir a millones de posibilidades, a descubrirte un ser creador pero en plenitud, sin tantas barreras, sin tantos límites, sin tantos condicionamientos. Y esta tendencia a creer que estos miedos nunca son superables, a de repente pensar que cuando estamos en medio de una crisis, de un temor o de una situación conflictiva no vamos a salir de ahí, también es el juego de la mente, es el juego de la mente que de alguna manera no quiere que tengas el poder, en el fondo no quiere que tu ser consciente tome el control de la vida, de tu propia vida. La mente prefiere mantenerte atrapado en el pasado y en el futuro, porque si estás en el presente no tiene cómo dominarte, ¿entiendes? Entonces utiliza también estos miedos para hacerte creer que no eres capaz de salir de ahí, para dirigirte, para controlarte. Uno de los miedos más grandes que el ser humano puede tener, creo que podríamos estar todos de acuerdo, es el miedo a la muerte. Todos sabemos que en algún momento vamos a partir, no sabemos cuándo ni cómo, y eso nos genera angustia. Pero hablamos tan poco de ella también, que es un tabú que sufrimos cuando se presente. Tal vez los que sufren son los que quedan acá, porque ya no van a poder estar con aquella persona con quien compartieron. Pero sin duda, pero cada vez que, pero por el contrario, cuando somos pequeños y estamos en el colegio nos hablan que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿te fijas? Pero parece que el ser humano no está incluido en eso. Entonces tenemos miedo a hablar de la muerte. Y ese es un miedo, el miedo a no saber qué va a ocurrir, a lo desconocido, a lo que habrá después. Y claro, como vivimos una realidad concreta, en tercera dimensión, creemos que esto es lo único posible, esto es lo único que hay. Entonces, esto hay que valorarlo a como dé lugar. Pero la muerte es un cambio, es una transformación. Yo no he ido, no recuerdo lo que fui antes, por eso no les puedo decir qué es lo que hay después. Pero puedo atisbar intuitivamente que esto no es el fin. Lo que puede reducir el miedo, ¿te fijas? De alguna manera. Y el miedo y el sentir que no avanzas y el sentir que no puedes salir de tus conflictos y el que tienes temor de enfrentarte al día de mañana, en cosas tan concretas como tengo miedo de que mi jefe o mi superior vaya a decirme algo, que encuentre mal lo que hago. Eso de repente genera un estado ansioso. Porque le tememos a lo que no conocemos. Como no sabemos, le tememos. Una vez que lo conocemos, el temor puede desaparecer. Pero lo que sí estamos claros es que no podemos eludirlo. Porque mientras más lo alejemos, más grande se hace. Por eso es mejor aceptar. Aceptar lo que ocurre. Aceptar el temor que está ahí. Es como abrazarlo, ¿entiendes? Es como abrir tus brazos y decirle, ok, temor a ser yo, a encontrar mi camino, a cortar con las amarras, a liberarme, a amar, a aprender, a cambiar de mirada. Te abrazo, te acepto y a partir de ahí me pongo en marcha. A recorrer, a descubrir. Otro temor que también tenemos es a descubrirnos en todo nuestro potencial creativo. Y en este momento tengo en mi mano la carta del diablo. No es el diablo. La religión siempre ha mostrado el diablo como la tentación, como lo malo. Pero el diablo, o este concepto que está detrás de esta carta en el tarot, tiene que ver con nuestro potencial creativo. Tiene que ver con ser capaz de mirar nuestras pulsiones y nuestros deseos. Sexuales, instintivos y creativos. Y realizarlos. Estamos llenos de prohibiciones. Estamos llenos de miedos. ¿Ves? Miedo a poder conectar con tus deseos. Entonces, ¿cómo vas a ser capaz de crear aquello que buscas crear si no eres capaz de conectarte con tus deseos? Con el placer. Porque hasta el placer le tenemos miedo. Está tan manoseado la palabra, está tan vilipendiada, que conectarnos con el placer suele ser una especie de romperreglas, ¿entiendes? Entonces el diablo es nuestra forma de conectar con nuestros pulsiones, con nuestros deseos. Y claro, a este concepto, a estos deseos, a estas pulsiones, le tenemos miedo. Porque es una tentación. Nos conecta con los sentidos, con lo corporal. Entonces nos ata al miedo y al deseo. Estamos atados a eso. Pero cuando somos capaces de reconocer que eso también somos nosotros, entramos en un proceso de entender, de comprender y de estar cada vez más completos, por decirlo de alguna forma. Porque no logramos la plenitud si no somos capaces de entrar también en este plano. Lo otro sería negarlo. Sería restringirlo. Sería, ¿cierto? No dejar que se manifestara, inhibirlo. Y también ahí hay un temor a ser capaces de conectarnos con eso. Porque tenemos una imagen de que somos hombres, somos personas, somos mujeres, buenos, correctos. Pero cuando entramos en esa dimensión interna de cada uno de nosotros, no sabemos que vamos a encontrar. Y eso genera miedo. Algunos creen que es volverse loco, sin control. Yo creo que no. Yo creo que es permitirse experimentar otro aspecto de uno mismo, pero libertad, siendo consciente. Esa es la diferencia. Estar muy consciente de lo que estás haciendo, pero permitirte experimentar eso. Es otro de los temores que podríamos identificar. Y en esta carta que tengo ahora en mi mano, que es la Casa Dios, Le Manson 10 en francés, y que para muchos la conocen como la Torre, es también perderle miedo a salir de la estructura. Es perderle el temor a salir de los límites, abrirnos a descubrir nuevos espacios, conquistar nuevos territorios, conquistar sueños, conquistar y concretar anhelos. Pero para eso primero hay que salir del encierro. Primero hay que abrirnos a la posibilidad de salir de nuestros límites. ¿Qué límites? Los límites intelectuales, las ideas que cada uno de nosotros tiene, los límites emocionales, cómo yo siento, cómo me relaciono emocionalmente conmigo y con los otros. Y también de los límites creativos. Nos da la posibilidad de abrirnos, de crear de una manera nueva, bella, en conexión con el mundo, con la naturaleza y con los otros. Estamos en libertad para crear. Hoy estamos hablando de los miedos. Vamos a otro tema. Vamos a escuchar en este momento a God is an astronaut. Vamos a escuchar el tema A Defining Distance. Y estamos de vuelta en Libertad para Crear, acá en Radio Leufu. A Defining Distance. Y estamos de vuelta en Libertad para Crear, acá en Radio Leufu, 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 en Radio Leufu. A Defining Distance. Y estamos de vuelta en Radio Leufu. A Defining Distance. Y estamos de vuelta en Radio Leufu. A Defining Distance. Y estamos de vuelta en Radio Leufu. Gracias por ver el video. 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 ¿Cierto? Y... 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 tiempo te da la posibilidad de poder mirar, de poder esperar, de conectar profundamente contigo mismo, de alejarte un poco del resto, de entrar en un estado de conexión espiritual profundo o profunda para poder de ahí observarte, para poder de ahí mirarte, para poder entender también los miedos y ver cómo enfrentarlos, cómo superarlos. El colgado nos llama a una profunda reflexión, a una conexión interior, a alejarnos un poco del resto, a estar dentro de nosotros, pero con un objetivo claro que es el trabajo interior. Y también dentro de estos miedos, de estos temores que van apareciendo, ¿cierto? ¿Por qué no? Tal vez también le tenemos miedo a la felicidad. Creemos que el concepto de felicidad o el experimentar la plenitud, yo voy a hablar mejor de plenitud, de plenitud de la vida, que en este caso puede estar representada por la carta del sol, en el tarot, es el arcano número 19. Miedo a vivir en plenitud, a creer que eso es para otros y no para ti, que sólo algunos privilegiados lo pueden experimentar. Yo te tengo que decir que esa es una creencia, y por lo tanto, puede ser modificada. Pero como decimos acá en Chile, si te ha tocado bailar con la fe a tanto tiempo, tal vez piensas que estás llamado solamente a vivir ese tipo de situaciones. Yo creo que cada situación que vives, que puedas catalogar como desafortunada, o no buena, o mala, es una tremenda oportunidad para reconocerte nuevamente, para tener el valor de ir a buscar lo que tanto anhelas, lo que tanto quieres, pero conscientemente, tomando conciencia de lo que eres y a lo que estás llamado, y estás llamado a crear en todo tu potencial, con todas tus habilidades. Tal vez también hay un miedo a comenzar, la carta del mago, el inicio, creativo, la elección. ¿Cuántos de ustedes les ha ocurrido que tienen ideas, que tienen ganas de armar un negocio, un proyecto, de emprender algo, de ir tras tus sueños? Te gusta una chica, te gusta un chico, y tienes el miedo de ir y decirle que la quieres, o que la amas, o que lo amas. Temor a comenzar, miedo a comenzar. Preferible estar así, observando desde lejos. Como decía un amigo una vez, te vas de reunión en reunión, pero nunca comienzas nada. Y es cierto, a veces, hay personas que van de reunión en reunión, de un lado a otro, saltan, te fijas como saltamontes de una hoja en otra, pero en ningún momento se detienen ni se la comen. Entonces, tal vez ahí también hay un miedo, el miedo a comenzar. Porque cuando comienzas algo te tienes que hacer responsable de lo que inicias. O como también, decimos acá, como la partilla del caballo inglés. Partes con ánimo, con mucha energía, pero a medida que vas avanzando, te vas quedando, te vas quedando, te vas quedando, y terminas dejándolo a un lado. Miedo a comenzar, miedo a iniciar, a hacerse cargo de uno mismo, a hacerse cargo de lo que quieras emprender, de tu sueño, de la búsqueda de tu finalidad, de la búsqueda de ti mismo o de ti misma, de tu propia, de tu propio proceso, de tu propia conexión. Estamos en libertad para crear. Vamos a ir a un tema, vamos a escuchar en este momento a Limbing System y el tema Pittsburgh Left. Y estamos de vuelta, acá, por Radio Leufu. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Soy fiel con estas ideas que tengo? Gracias por ver el video. ¿Soy? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Que es nuestro mundo material. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video